Hola gente, ya sabéis quién habla Don Imari. Hoy es un día muy especial porque nos vamos al estudio de DJ Berioso. Vamos a ver cómo se está masturbando en mi nueva canción. ¡Dankial, make me color! ¡Nos vamos al estudio! Y aquí en este lugar de malamorte es donde tenemos el estudio, ¿no? En alguna parte de Malabo donde tenemos el estudio, donde voy a grabar. Vale, no, 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 tranquilo. Aquí es donde tenemos el estudio y vamos a verlo todo. ¡Belloso! ¡Grázalo! ¡Belloso! ¡Belloso! Pues bueno, el estudio... ¡Grázalo! ¡Ese es Belloso! El que está materializando la canción por dentro, ese es Jerry La Canción, el que está produciendo la canción de Color Mental, estamos aquí desde las 2 de la tarde para trabajar sobre un poco a poco. Vamos ahora por dentro a ver su estudio y a ver cómo estamos trabajando un poquito. No veo eso un poco. ¡Pero equipar! ¡Grázalo! 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 El mejor DJ que tiene Gine Ecuador tiene más de 10 años de experiencia con los artistas pero no he visto oportuno trabajar con él en esta canción porque yo creo que la canción promete mucho es una canción que va a salir el próximo año pero ahora estamos trabajando en ella y le digo que sea él porque con su experiencia, le apala mucha experiencia con los artistas Belloso es uno de los primeros DJ que tiene Malabo cuando aún se comenzaba lo de la música urbana así que trabajar con él es un placer Loco, 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 que estoy mal del coco Me 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 colo, eh, colo, eh, colo Dange al de me me colo, eh, colo, eh, colo This is my frica mama Dange al de me 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 colo, eh, colo